Lo primero me gustaría contar rápidamente es por qué escribí este libro sobre el New York Times, porque yo soy de Barcelona, un periodista de Barcelona, he trabajado en distintos medios de comunicación, en posición tanto como redactor, he hecho un poquitín de todo en la vida profesional y los últimos años más en puestos de dirección de medios y sobre todo en la parte digital. Y el New York Times siempre ha sido, para todos los que trabajamos en los medios, ha sido una referencia en muchos sentidos, no solo la referencia profesional, evidente, sino también una referencia como modelo negocio y como un poquitín, digamos, un referente en el que nos podíamos mirar para ver hacia dónde va todo esto. Y al mismo tiempo yo me encontraba con que es verdad que muchas veces utilizábamos al New York Times de referencia para cosas, pero siempre con una sensación de superficialidad muy grande, de decir, bueno, hacen esto, pero en realidad no sabemos muy bien lo que hacen, ni entendemos por qué, y bueno, me propuse pues entenderlo bien, estudiarlo, y de ahí nació la idea de hacer el libro e intentar que fuera un libro útil para todo el sector que vive, que vivimos un momento, pues, todos lo sabemos, bastante complicado, ¿no? Al mismo tiempo me surgía la duda al inicio de decir, bueno, hago esto con la idea de ayudar, digamos, de ofrecer pistas, pero igual el New York Times no es un modelo que nos sirva de referencia a todos, ¿no? Y después de hacer el libro cambié totalmente de opinión y sí estoy muy convencido de que el New York Times, a pesar de su tamaño y de su magnitud y de su importancia, sí ofrece un montón de lecciones que son útiles para cualquier medio. Veamos estas diez conclusiones de la experiencia de transformación digital del New York Times. La primera, y quizá la más importante, es el New York Times hace una apuesta muy, muy, muy decidida por el periodismo de calidad y por ofrecer a sus usuarios un producto imprescindible. ¿Qué quiere decir esto? El New York Times tiene una redacción amplia, muy amplia, 1.300 profesionales aproximadamente y es muy importante remarcar que estos 1.300, esta cifra de 1.300 profesionales es el mismo número que tenía hace 10 o 12 o 15 años. Es decir, el New York Times no ha reducido su equipo, a diferencia de la inmensa mayor parte de medios o de periódicos del mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cree que la única manera de hacer de verdad una apuesta periodística de calidad es manteniendo equipos de calidad. Luego veremos que este equipo de 1.300 profesionales sí ha variado en su composición y en las habilidades que tiene, pero lo vemos en otra de las conclusiones, ¿no? La segunda conclusión importante es que el modelo negocio está cambiando y ahora los usuarios aportan más dinero que los anunciantes. Esto es algo, de hecho es un cambio histórico. El New York Times es un diario fundado en 1851, tiene por tanto 166 años de vida. Durante toda su historia el New York Times ha vivido fundamentalmente de los ingresos publicitarios. Ha sido lo que le ha dado más dinero, ¿no? Hasta el año 2012. El año 2012 se produce un cambio histórico que es el año en que por primera vez el New York Times tiene más ingresos procedentes de los usuarios que de los anunciantes. Quiere decir, ingresa más a través de las suscripciones a la edición impresa y a la edición digital que de los anuncios que ponen los anunciantes tanto en la edición impresa como en la edición digital, ¿no? Y eso tiene implicaciones enormes para muchas cosas. Entre otras, una muy conceptual, que es decir, ¿tú a quién te debes fundamentalmente? Fundamentalmente, tú te debes fundamentalmente a tus lectores, a tus usuarios. Es a quienes tienes que prestar en primerísimo lugar el servicio, porque son los que van a sostener tu actividad, ¿no? Tercera conclusión, es un foco en los usuarios, pero, y esto es muy importante también, especialmente en los usuarios más fieles, ¿no? Esto quiere decir que toda la estrategia del New York Times, toda su estrategia editorial, toda su estrategia de negocio, pasa por esta palabra en inglés, que es engagement, que es un poco difícil a veces de traducir al español, pero que es el compromiso del usuario, la relación profunda que se establece entre el usuario y el medio, ¿no? Y esta es la clave. Y el New York Times hace todo para que este nivel de engagement sea lo más alto posible. ¿Por qué? Porque al final, ese engagement, ¿en qué termina? Termina en la suscripción digital, que es la grandísima apuesta que está haciendo el New York Times, ¿no? La cuarta conclusión es que el New York Times tiene su misión y su propuesta de valor como medio de lo que ofrece a la sociedad muy, muy, muy bien definidas. Y eso ayuda muchísimo a muchas cosas, ¿no? Este texto que veis aquí es la definición breve que el propio New York Times hace de sí mismo, ¿no? Cuando publica un comunicado, por ejemplo, pues siempre acaba con este párrafo. Y en este párrafo hay dos ideas clave, ¿no? La primera es la apuesta que ya hemos comentado por la información de la más alta calidad. Ese es el objetivo básico que tiene. La segunda idea es la apuesta por la innovación. Y esta innovación en dos cosas. Tanto a la hora de contar historias, tanto en el medio impreso como en el medio digital. Y en el modelo negocio. El modelo negocio, pues la expresión más clara es lo que hemos visto de las suscripciones digitales, ¿no? Tener esto muy claro, y lo tiene muy claro desde el publisher, el editor, hasta el CEO de la compañía, el director del diario. Y luego vas bajando y todo el mundo, todo el mundo en la compañía tiene esto muy claro. Con lo cual es muy fácil, digamos, adaptar toda tu actividad, toda tu actuación a que se alinee bien con estos principios, ¿no? La quinta conclusión es que en la era actual, que es básicamente digital y es básicamente móvil, tú necesitas tener equipos adaptados a esta era. Quiere decir, equipos que sean capaces de producir el producto que los usuarios demandamos en esta época, ¿no? Os decía antes que el New York Times tiene una plantilla de 1.300 profesionales, pero estos 1.300 profesionales que hay en el año 2017, no son las mismas personas, nombre y apellido, que las que había en el año 2007, por ejemplo, ¿no? De hecho, la renovación del equipo más o menos ha hecho al ritmo de unos 70 profesionales de media por año. Quiere decir, en 10 años, 700 profesionales que han cambiado, ¿no? Y esto, ¿por qué? Bueno, pues, porque tú necesitas, luego veremos que hay otra manera de actualizar las habilidades de tu equipo, que es la formación, ¿no? Que también es importantísima. Pero hay un proceso de renovación, pues, desde gente que se jubila, gente que se prejubila, gente que se va a otros medios, o en algún caso ha habido algún momento puntual también de algún proceso de despido. Pero siempre todos estos procesos han venido acompañados de incorporación de nuevos profesionales y en cifras muy similares, ¿no? La sexta conclusión es que el futuro, y de hecho, ya no es el futuro, es el presente, está en los móviles, ¿no? Bueno, lo vemos en nuestra actividad diaria, ¿no? Todos con el smartphone en el bolsillo y vamos consultando, haciendo mil cosas, entre otras, consultar noticias. Bueno, los medios ya es la vía de acceso a la información más habitual prácticamente en cualquier medio. En el caso del New York Times, pues, el mínimo 75% de las visitas se producen ya desde dispositivos móviles, ¿no? Luego, otra conclusión es que el periodismo que pretende ofrecer el New York Times es un periodismo cada vez más visual. Eso también encaja 100% con los hábitos que tenemos los usuarios, ¿no? Que nos gusta consumir información visual. Nos gusta consumir información visual porque la información visual es mucho más fácil de entender muchas veces, mucho más fácil de recordar, mucho más... Uno le apetece más compartirla, en fin, es una información mucho más efectiva, ¿no? La conclusión es, bueno, todo este camino de transformación que, de hecho, ha durado muchísimos años, ¿no? Es un camino largo, es un camino muy complejo, es un camino difícil. O sea, no es algo que de repente la empresa diga un día, ahora vamos a ser digitales y a trabajar en digital, ¿no? No, no. Esto es algo mucho más complejo, ¿no? Fijaos, el New York Times lanzó su web en enero del año 96, ¿no? Desde el 96 hasta el año 2005 trabajó con dos redacciones separadas, una redacción impresa y una redacción digital. La redacción digital, además, en un edificio situado a varias calles de la redacción impresa, ¿no? En el año 2005 oficialmente se formaliza que ahí se integran las redacciones y es una única redacción, el New York Times, que hace un producto impreso, hace un producto digital, pero todos trabajan para el New York Times sin distinción. Pero esos equipos, impreso y digital, de hecho, no trabajan de manera física juntos hasta que se inaugura el nuevo edificio donde está ahora el New York Times, en la octava avenida, que eso sucedió en el año a finales del 2007, ¿no? Dos conclusiones nos quedan. La novena, os decía antes, de la importancia todavía de la edición impresa para el negocio del New York Times. Con lo cual, y aunque todo el mundo sabe que llegará un día que la edición impresa del New York Times posiblemente desaparecerá, mientras llega ese día, que ya veremos cuándo será, y que para el New York Times intentará que sea lo más tarde posible, pero mientras no vale con sentarse y quedarse ahí mirando cómo el diario va perdiendo ventas, ¿no? Hay que repensar ese diario impreso porque tú no lo puedes hacer en el año 2017 el mismo diario que hacías en el año 1995, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que hay que tener a personas en el equipo que están constantemente pensando en cómo hacer mejor ese diario. Quiere decir también trabajar de manera distinta en tu redacción. Y hay una... el New York Times tiene un equipo, se llama el Print Hub, que es un equipo de la redacción que se dedica a preparar la edición impresa del día siguiente. Ese es su cometido. Y libera de ese trabajo a todas las secciones del diario. De manera, como trabaja el New York Times, todos sus redactores van haciendo la información que tengan previsto hacer cada día, que se publica en digital, y de lo que se publica en digital, el equipo de Print Hub selecciona los temas que le parezcan oportunos para el diario impreso, que suele ser de media entre el 60 y el 70% de lo que se ha producido en digital, y eso es lo que aparece en la edición impresa del día siguiente o en la edición del domingo, ¿no? Todo se publica siempre antes en digital. Bueno, y la última conclusión es que debe haber necesariamente un trabajo colaborativo entre todos los departamentos, ¿no? No existe ninguna empresa en el mundo digital que esté funcionando bien si no trabaja de esa manera. Y en los medios tenemos, por desgracia, pues una larga tradición de trabajar de manera poco colaborativa entre las distintas áreas, ¿no? Y a veces no se hablaban, los departamentos de la casa, pues no se hablaban entre ellos para nada, ¿no? Y eso si no estaban en guerra muchas veces, ¿no? Con lo cual, eso era un gasto de energía absurdo y no se debe trabajar así, ¿no? Bueno, hay que trabajar de manera colaborativa, todo el mundo es importante y esa manera de trabajar es la que propicia que puedas lanzar productos de manera rápida, que puedas corregir esos productos de manera ágil, que puedas enseguida saber el público cómo está aceptando ese producto, etc. Y eso implica a veces incluso reorganizar el espacio físico, ¿no? Porque las cosas cuando además de decirlas haces algo y que se ve físicamente, pues ayuda muchísimo a entender cuál es el mensaje. Y este año, todo este año 2017, han estado remodelando el edificio en el que están para crear más espacios abiertos, para reducir incluso el número de despachos, que ya había pocos, pero reducirlo más, para crear espacios que propicien esta manera de trabajar colaborativa, ¿no? Gracias. 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 Gracias.